Muchos piensan que los animales siempre saben elegir a sus oponentes. Pero en este video, veremos que no siempre es así. Tal como le sucedió a esta serpiente que se metió al patio del perro equivocado. A la más pequeña oportunidad, el perro la muerde y la sacude hasta matarla. La pequeña garrita del gato entra justo en esta pinza.